¿Qué pasa, compadre? ¿Me acuerdas? No No sé qué es, compadre A ver si me acuerdo la letra Hay gallinas corredoras Y hay puñitas por igual Que hasta encienden reladoras Por reino entre su moral Te encuentro el repertor Hasta la iglesia real Y no te pones tus bollos Que es que te voy a rogar Es que tú, 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 tú Es que tú Te crees paloma Y de veras que haces mal Eres tú Eres tú La zumbida monta Que se suena pa' borrar Y hay un bebo zumbido Por la nube si haces tú Tu bordea te haga viola Y te crees la currú Que te roga el gábio abriendo Yo tengo seguro el cual Que te roga el gábio te culote Pero no es el gábio Y es que tú, 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 tú Y debes que hacer es mal Eres tú Eres tú Eres tú La zumbida monta Que se suena pa' borrar Ay, no puedo sofrir Por la nube si haces tú Tu bordea te haga viola Y te crees la currú Que te roga el gábio abriendo Yo tengo seguro el cual Que te roga el gábio te culote Pero no es el gábio Que te roga el gábio te culote Pero no es el gábio Conmigo, muchas gracias